Me llamo Magalí. Tengo 25 años. Hace cuatro años atrás me dedico ya a este tipo de construcción. No solo estoy ahorita en fachada, sino también pintura, estucado. Cuando me he separado del papá de mis hijos, él se ha ido y un día el banco me ha presionado más que todo. Y gracias a un señor de mi zona me lleva a un señor mayor, vamos a pintar. Y yo ya me he enseñado, claro, plan de riñas, se aprende. Entonces ya he aprendido ahí. Es un poco cansador, no sé, todo el día. Pero ya me he acostumbrado ahora. Siempre he dicho que mis hijos están primero, que ellos tienen que tener lo mejor, no lo que yo he tenido. Tratar de que ellos estén bien, que no les falte nada. Por eso es la que me he arriesgado a entrar al trabajo fuerte. Y con el apoyo de las leas infantiles, es saber salir adelante. No se rindan, que sigan adelante, que luchen, que la mejor fuerza que tienen son sus hijos. Por más que tengan uno, dos, tres o cuatro hijos, sí se puede con mujeres, yo les digo que sí se puede. Las mujeres siempre hemos sido fuertes. Podemos demostrar que no solo podemos depender de un hombre, ¿no? Siempre salir adelante por nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!